vale pues bueno vamos a traer una guía de orn vale que para empezar una hace muchísimo que no suba orn al canal así que bueno al menos una pequeña guía antes de traer un gameplay estaría bien y porque no lo pidió una tarmacarena y facundo vale nos pidieron en el directo a las runas más utilizadas y los objetos más utilizados con orn en el meta actual y pues nada aquí están vale esta es la runa más utilizada guerra inmortal cada cuatro segundos en combate cosa perfecta para orn porque una vez se mete a pelear la verdad es que ostias estás ahí un rato porque tiene muchas habilidades y mucho cc y bueno es que el campeón es la hostia aguanta mucho mete muchos yo creo es demasiado este campeón sinceramente orn yo creo que está demasiado roto pero bueno cada cuatro segundos tu siguiente ataque básico a un campeón hará que implicas daño mágico adicional dependiendo de tu vida máxima ya sabéis que orn es full tank y tiene muchísima vida así que hace mucho más te cura un 2% de tu vida máxima te cura muchísimo porque eres full vida entonces te cura más aún y aumenta tu vida a un 5 permanente perfecto así que digamos que esto es perfecto para mantenerte en línea varias garras inmortales es una runa que se suele utilizar también con asus por ejemplo para mantenerte en línea tú estás farmeando tal das una hostia al campeón enemigo pum y te curas digamos que así te mantienes en línea además de que con orn se le saca mucho más partido porque es que como se builde a full vida al final flipas hay coño costia me da con la silla luego vale en esta runa se pide demoler digamos que ese es la línea de orn vale se suelen pillar la primera en cada una pero ahora os comento porque en esta cambia la cosa demoler esto está hecho para romper torres vale así las rompe más rápido las infraestructuras luego de estas dos está lo mejor no está del todo mal si si en tu equipo hay una llana o una lulu o campeones que pongan escudos y eso pues bueno no está mal o si haces un dúo a lo mejor con alguien con un support tú estás en todo aunque sea y tu support de su y tu dúo es support evidentemente los escudos se lo va a dar a la vez y tal pero si ves que tú haces engage porque orn es perfecto para iniciar una team fight pues a lo mejor te ponen a ti los escudos así que a lo mejor golpe de escudo puede venir mejor pero yo te aconsejo demoler para romper torres cuanto antes luego aquí es donde cambia la casa hay gente que se me pilla condicionamiento y otra gente que se pilla revestimiento huesas condicionamiento digamos que pasados 12 minutos obtienes armadura y resistencia mágica y pues eso además tu armadura y resistencia mágica aumentan un 5% perfecto digamos que te haces mucho más tanque con esta te haces mucho más tanque en general y con esta aguantas el burst por así decirlo digamos que yo sinceramente prefiero condicionamiento esta se pilla más por si en línea quizá pueda vayas a estar un poco jodido cosa que no suele pasar con orn porque aguanta demasiado pero bueno tras recibir daño de un campeón enemigo los siguientes tres hechizos o ataques de que recibas de ellas se infligen menos esto está muy bien por si haces engage si de tu equipo eres tú el que va a hacer en gris siempre pues está viene bastante bien pero más aún así yo os aconsejo condicionamiento sinceramente yo creo que va mejor que la otra pero bueno luego sobre crecimiento vas consiguiendo más vida máxima cuando vas a eliminar al minion va farmeando y vas consiguiendo vida máxima cuanta más vida máxima pues más daño haces con esto más te curas con esto más aguantas con el putón que da puto asco etc etc vale luego las secundarias tenemos inspiración perspicacia cósmica entrega de galletas vale perspicacia cósmica te baja el enfriamiento de todo de habilidades de summoners de objetos de todo vale digamos que tienes ante los summoners como el flash o el tp o el prender si acaba con prender etc etc vale y ante las habilidades cosa que viene muy bien color porque aún no quieras que no si da básicos pero sus habilidades son primordiales si das bien las habilidades y tal deleteas a una vez y como le pillas en 0,6 revientas y eso que eres full tanque pero bueno es lo que tiene y luego entre galletas pues bueno si vas a tener una línea un poco complicada y tal pues no está del todo mal porque recuperas tanto vida como mana digamos que cada dos minutos vas recibiendo unas galletitas hasta minutos seis o sea si el máximo son tres galletas y al tomártelas puedes recuperar tanto vida como mana digamos que para aguantar el línea está bastante bien y se pilla más que nada porque al consumir o vender una galleta el límite de mana aumenta un 50 de forma permanente digamos para siempre tienes más más mana vale de forma permanente así que también se pilla por eso más que nada y luego en esta chiquitita rocción de enfriamiento para tener ante las habilidades y armadura y armadura con horn no necesitas hacer daño porque ya de por sí es un campeón que hace mucho daño aguanta mucho pero está más enfocada eso aguantar está más enfocada a ser full tanque antes que hacer daño que luego hace un huevo de daño pero da igual por eso al menos se le pilla armadura y armadura y a tomar por culo vale si el equipo enemigo tiene mucho ap os aconsejo que en esta pilléis armadura y resistencia mágica en esta no vale ellos en todo caso os aconsejo una armadura y una resistencia mágica si el equipo enemigo tiene mucho ap pero vamos aún así se le suele pillar armadura y armadura sin más y luego en cuanto a los objetos se le empieza con escudo eran para aguantar vale restaurar más vida los ataques básicos a minions hacen un poco más de daño así farmeas mejor te es más fácil agitar regeneras hasta 40 de vida adicional a lo largo de ocho segundos después de recibir daño de un campeón enemigo pues eso para aguantar más en línea entre esto y las galletitas de las runas aguantas un huevo y garra inmortal que agarra la runa que os comenté te curas también mucho así que bueno con horn es muy fácil aguantar en línea y contra con posibles gan que os pues es bastante bueno poción de vida pues para curarte un poquito sin más y luego donde guardián vale ya sabéis guardar es muy importante sobre todo en top por el tema de ganks aunque top es la línea abandonada a la que nadie arranquea pero bueno ahí está luego de los objetos principales vale se suele pillar las botas las tabi ninja evidentemente aunque de primeras a mi coño no me sale de primeras se suele pillar el rejoldo de bami vale por toda vida y quemas a los enemigos cercanos ni más ni menos a no ser que estés un poco jodido y entonces te pilles de primeras pues sale con cadenas vale pero bueno eso ya depende de cómo vaya la partida ya sabéis que cuanta más vida tenga horn más se le beneficia pero bueno se le pilla hasta mi ninja porque porque es contra des y porque bloqueas daño vale los el daño bloqueas un 12% el daño de los ataques básicos si el enemigo tiene mucha de pues te viene de puta madre si tiene mucho ap siempre puedes pillarte mercuriales resistencia mágica y tenacidad si tiene mucho cc y te ralentiza mucho texto una mucho pues te pego puedes pillar esta pero vamos con corón se suele quedar siempre hasta mi ninja luego capa de esta de fuego está bastante bien porque te da mucha vida te da más dura y encima vas quemando a los enemigos circundantes vale así que te es muy mola mucho porque luego es full tanque pero mientras te estás enfrentando contra el enemigo entre que le levantas le estoneas le ralentiza le pegas el fueguito es en la pasiva tan le vas quemando porque como estás esa melee y estás pegando el enemigo todo el rato le vas quemando con la capa y entonces mola y luego es un tanque que gracias a capa del fuego de fuego solar puja muy rápido la línea por eso en la runa se le pilla de moler para romper ante las infraestructuras porque es un campeón que pusea muy rápido luego máscara bisal mucha vida mucho mana resistencia mágica reducción de enfriamiento antes tiene las habilidades perfecto esto está más que nada porque se recupera un 15% el daño infligido por campeones en forma de mana digamos que es perfecta para el tema del mana y al gastar mana se recupera un 20% el coste de como vida digamos que es pues eso no perfecta para tanques y para la par curarte y regenerar mana vale siempre y cuando te comas de hostias y orn pues es full tanque y es el que hace engage y es el que se lleva todas las hostias así que este es primordial y los campeones enemigos cercanos reciben 15% más de daño mágico cosa que se nota bastante sobre todo si vas con guantelete hielo que te da armadura reducción de enfriamiento y encima es un 20% y es mucho 500 de mana que es un huevo y tras usar una habilidad el siguiente ataque básico hace mucho más daño y encima ralentiza digamos que hace un daño en área y ralentiza vale se crea como una especie como de debajo del campeón enemigo al que das se crea como una especie de circulito al lado el lado que diga que ralentiza a todos los que estén dentro esto está muy bien para que no se te escape nadie porque entre que espamea muchas habilidades aún como te pille se te pone a tirar habilidades y te va ralentizando como guantelete hielo además cada básico después de hacerte una habilidad hace más daño así que al final se nota bastante y entre esto y el daño que de que ya de por sí hace capa de fuego solar pues terminas haciendo bastante más daño luego está por el detector petreo gargola vale armadura resistencia mágica si más de tres campeones enemigos te otorga 40 de armadura resistencia adicionales esto está hecho para aguantar y para las teamfights pensar que en una teamfight evidentemente siempre va a haber más de tres campeones enemigos siempre pero es una teamfight de ese equipo contra equipo puntos a darse hostias pues este ítem es la hostia para eso porque no te mata ni dios lo bueno también es que aumenta la vida un 40% cuando activas el ítem digamos que se hace más grande y consigue muchísimo ves aumenta el tamaño del campeón y hoy aumenta un 40% la vida imaginaos si horn si va a full vida imaginaos activando este ítem se te va de las manos tiene una de vida que flipas entonces gracias a este ítem y a la activación de este ítem como tienes más vida gracias a garras del inmortal hacen más daño porque cuanto más vida máxima más daño haces así que es como tiene sinergia pero reduce el daño infligido un 60% durante cuatro segundos evidentemente pero gracias a garras inmortal digamos que el daño se mantiene un poco por así decirlo si piel de piedra está activa el aumento de vida es de 100% es que se te van de las manos tienes que estar demasiado roto luego de malla de espinas te da vida y armadura vale esto es para aguantar pero esta está más vinculada a si te dan muchos ataques básicos porque porque a nivel de recibir un ataque básico devuelves el daño mágico que equivalente al 10% de tu armadura adicional que ya de por sí es un huevo e infliges bueno más 25 e infliges heridas graves como en toda la guía siempre sale para que no sepa lo que son heridas graves vale es la disminución de curación de todo campeón o sea si tú das a un campeón enemigo le metes heridas graves durante tres segundos y entonces ese personaje se cura menos de toda la por toda la fuente si un support le cura le se cura menos si ese support se toma yo que sé una pot y tal se cura menos si usa una habilidad para curarse como van plan por ejemplo se cura menos etc etc o si tiene robo de vida o succión de hechizo pues se cura menos también y luego la pasiva acero frío cuando recibes daños básicos reducirse un 15% la velocidad de ataque del atacante durante un segundo este está muy bien contra adc este es el típico ítem para tanques contra adc vale es perfecto vale y luego en secundarias porque he puesto estas tres otra vez porque aún no tiene una habilidad que es como que ves mejora una objeto que tenga puedes mejorar capa del limbo y entonces se hace con más vida y con más armadura o esta y se hace con más vida y más resistencia mágica o esta y se hace con esperate que ahora sale con más armadura y más mana vale digamos que es un potenciador potencias ese ítem y entonces sale esta roja digamos que y horn es un campeón perfecto para el game sobre todo porque es de los únicos campeones que aún teniendo la build entera puede seguirse mejorando ítems por eso mismo es como si tuviera un plus de ítem por así decirlo pues si te mejoras te termina mejorando dos o tres ítem al final se nota un huevo en la rución de afirmamiento perfecto y luego torga curación de warm up que rastona un 25% de tu vida máxima cada cinco segundos si no recibes daño en los últimos seis segundos esto es perfecto pues eso si te metes en una tifa y te dan de hostias sales de la team fight y te empiezas a curar tu rmazo de vida y súper rápido digamos que esto está bastante bien si quieres ir muy tanque y si el equipo enemigo no se enfoca ni en si el equipo enemigo no está enfocada mucho ap este ítem puede venir bastante bien digamos que si el equipo enemigo es muy híbrido tiene tanto ad como ap y tal pues este ítem suele venir bien aunque prefiero el de gargola sinceramente pero vamos si el equipo enemigo imaginaos que no tiene si el ad del equipo enemigo no te está jugando mucho podéis quitaros malla de espinas y pillaros huelda warm up por ejemplo pero bueno este es un objeto secundario y el más adaptable este sí que está hecho contra ap es si en equipo enemigo hay mucha ap este ítem pillatelo si o si ni más ni menos al igual que si hay mucho ap en otro equipo en vez de malla de espinas que te da mucha armadura puedes pillarte huelda warm up que te da vida y entonces renta más porque contra el poder de habilidad la armadura no hace nada la armadura es contra el ad no el ap así que pero bueno esto está en la build más utilizada en meta actual en el orden correcto y pues ahí está